Ya verás, lo verás, mamá, yo son de la loma, mamá, yo cantan el piano. Mamá, yo son de la loma, mamá, yo cantan el piano. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes. Que los encuentran grandes y los quiero conocer con sus drogas fascinantes que me las quiero aprender. ¿De dónde serán? Serán de la mano, serán de Santiago, tierra soberana, serán son de la loma. Y cantan el piano, ya verás, lo verás, mamá, yo son de la loma, mamá, yo cantan el piano. Mamá, yo son de la loma, mamá, yo cantan el piano. Son de la loma, cantan el piano. Son de la loma, cantan el piano. Son de la loma, cantan el piano. De la loma, son de la loma, son de la loma, cantan el piano. De la loma, son de la loma, cantan el piano. ¿De dónde serán, mamá? Que me las quiero aprender. De las que son de la loma, mamá, que yo quiero que yo conocer. Vamos a ver, sí, señor. Gracias. Gracias.